Buenos días, buenas tardes, buenas noches Una cosita rápida, ¿vale? Voy a hacer un bucle For in range Y esto tiene tres parámetros, tiene en qué número quiero empezar Entonces yo voy a hacerlo de arriba a abajo Quiero empezar en 800 de frecuencia, quiero terminar en 400 Y quiero que vaya de 100 en 100, ¿vale? ¿Y qué tiene que hacer? ¿Cómo era? No me acuerdo, Sony Music, ¿cómo era? Music, Sound Music, Pitch Pitch es lo peor, pero bueno, ya está ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué tengo que poner? 440, ¿no? Porque si no siempre suena la misma nota Pi, 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 tengo que ponerla ahí Entonces va a hacer Cuidado, ¿eh? Yo lo pongo A callarse la boca Que no vaya a escuchar nada Ah, ya está, ya está, que me he equivocado Claro, si no le pongo Que espere, me hace corriendo los sonidos Y no vale ahora No, muy lento, muy lento Voy a quedar dormido 500 Voy a poner aquí que empiece en 900 y termine en 300 A ver si se escucha ¿Ya? ¿Qué quiero? ¿Qué tengo que hacer si quiero que lo haga al revés? Copiar, pegar y aquí pongo 300 Aquí 900 y aquí 100 Pero voy más allá Atención, ¿eh? Si os vais aquí, A Sound Era en Sound Speech Ahora está ahí Speech Y al final de todo quiero que diga ¿Y yo? Ya Podría poner Up, pero no lo voy a poner Vale Silence, please Si lo ponéis se entiende Pero lo que pasa es que deja el sonido el otro Y se ejecuta a la vez Tendría que parar los sonidos Voy a ver si puedo Ya Mira, puedo apagar el speaker Bueno Que os dé tiempo a hacerlo Vamos Tres minutos tenéis Párate de hacer Tres minutos tenéis ¿Párate de andar en el mundo? Tres minutos tenéis Tres minutos tenéis Tres minutos tenéis Gracias